hola cómo están mis queridos androides pues estamos en otro vídeo hoy voy a exponerles algo pero no como en la escuela voy a exponerles algo que tal vez sea un poquito de su agrado voy a hacerles qué es la ciencia ficción para aquellos que no tienen al cien por cien lo que es este subgénero entonces vamos a ver bueno como estaba diciendo la ciencia ficción es un género precioso que se necesita destreza y mucha paciencia para crearte uno no todos o bueno todo el mundo en realidad puede escribir todo uno puede intentar escribir pero para sacar este género es complicado es muy complicado porque lo digo porque es que es la ciencia ficción bueno la ciencia ficción es un subgénero que surgió en el siglo 20 aproximadamente unos dicen que en el siglo 19 otros que en el 20 pero los principales escritores que se oyen sus nombres siempre son Arthur C Clarke, Isaac Asimov, Philip Cadiff, Julio Verne, HG Wells, Margaret Atwood y muchos más de qué trata la ciencia ficción la ciencia ficción es un subgénero que ya les dije que trata que utiliza tres elementos fundamentales para que tú puedas escribir la ciencia ficción a qué me refiero utiliza la humanidad utiliza la ciencia y utiliza tecnología juntas forman la ciencia ficción pero ahora tú te preguntas por qué se necesitan estos tres porque con la humanidad tú vas a crear algo con la humanidad interactúe o que tenga aberración o que algo con lo que la humanidad tenga que experimentar algo con lo que ellos estén socializando que en un futuro o en un pasado en un futuro no muy lejano la humanidad esté usando esta tecnología y ahí es donde va el otro punto tecnología porque se necesita porque la ciencia ficción literal como dicen se basa en la ciencia tú no puedes escribir ciencia ficción si no tienes un fundamento científico ya ven entonces al ser científico tienes que tener bases a qué me refiero si por ejemplo Michael Crichton hubiera escrito Andromeda al azar como él quiso al aventón creo que hubiese sido un mal libro pero no Michael Crichton se escribió una novela de un microbio y claramente tú vas a encontrar en este libro cómo es que los microbios las proteínas las encinas todo lo que conforma un microbio o cualquier cosa que haya dentro de estas cosas actúan y cómo pueden afectar al ser humano cómo es que este micro llamado Andrómeda puede afectarnos y que se vea creíble incluso llegan ocasiones que tú te crees todo lo que te dice el libro no hay digamos un sí y un no tú te lo puedes creer con así al cien porque literal tú lo ves posible porque está fundamentado al igual que bajo cero una novela que trata del hongo ofiocordyceps nobus y ya ven es un hongo que te da miedo porque también es parece muy real que puede ser que exista y que puede ser que algún en algún momento llegue a pasar eso que ojalá no ojalá no llegue a pasar ahora tú dirás la ciencia ficción sólo se va abarca en temas futurísticos en algunas cosas como robots naves planetas de eso se trata solamente la ciencia ficción en realidad no abarca muchas cosas como ya les dije puede abarcar enfermedades puede abarcar distopías y aquí les voy a decir en qué puede abarcar miren puede ocurrir futuros distópicos o sociedades futuras mundos paralelos robots viajes interestrales o en el tiempo realidades virtuales culturas alienígenas o dilemas físicos de la realidad conocida ya saben cualquier cualquiera de esos temas ya son considerados ciencia ficción pero claramente como ya les dije tienen que estar fundamentadas si tú nada más escribes con las patas sin sin decir por qué ocurre o qué es lo que puede ocurrir con base a la ciencia el lector la verdad lo va a tomar con una fantasía y no lo va a tomar como en realidad va a ser ya fantasía y eso es lo que se diferencia la fantasía con la ciencia ficción la ciencia ficción como ya dije se basa en lo científico y tú puedes agarrar de agarrarte de lo científico para poder explicar lo que ocurre explicar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y la fantasía es algo fantasioso algo que no existe y nunca va a existir en cambio en la ciencia ficción puede ocurrir me estoy refiriendo por ejemplo con distopías a mundos donde la sociedad está en la decadencia total donde vivimos en un futuro ya todo horrible como 1984 el cuento de la criada y muchas otras historias donde las distopías son siempre reflejadas como un futuro horrible los futuros etiópicos o no me acuerdo muy bien voy a poner aquí la palabra etiópicos o distópicos etiópicos algo así me acuerdo cómo se llamaba son esos futuros que son alegras que son buenos que pueden llegar a ser bien a la humanidad no se no va no va a pasar la línea de una distopía ahora una realidad virtual uff ejemplo calaro ready player one de ernest queen que era una realidad pero una bellísima 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 o como el libro que recomiendo mal y que en mi en el bukta que si lo quieren ver aquí está que era más más wars o algo así no me acuerdo bien lo voy a poner acá que crean realidades virtuales bellísimas y distópicos ya sabes ya les dije cuáles son y etiópicos bueno no tengo muchos ejemplos pero si son esos te digo futuros donde rayan lo bien pero tampoco está tan mal y robots robots es uno de los temas frecuentes en la ciencia ficción a isaac asimo es pero mira es increíble escribiendo ese ese tema de los robots con él incluso él hizo las tres leyes de la robótica las tres leyes que ahora tenemos un humano este un robot no puede dañar un humano 2 no me acuerdo de la segunda y eso que acabo de leer el libro a ver aquí está las tres leyes de la robótica ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá su inanición que un ser humano sufra algo mal 2 todo el robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley 3 todo robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley todas esas leyes son las que ahora la ciencia misma está usando para crear hacer la robótica y ufff este sistema de la ciencia ficción es muy largo pero vamos a pasar con ya sabemos qué es la ciencia ficción ya les conté que está ahora quiénes son los máximos exponentes en la literatura ok los grandes exponentes de la literatura en la ciencia ficción son pero conocidos son isaac asimov como ya dije este es grande este es un gran escritor cuando se trata de escribir ciencia ficción con robótica futuros distópicos o alguna problemática en la que la humanidad puede llegar a pasar también arthur c clark ahorita mismo me están diciendo también que arthur no como se llama ese señor orson scott car con el juego de un futuro igual muy muy diferente y muy raro que me gustó mucho que es el de juego del ender ya vi la película y me pareció bastante increíble yo tal vez si voy a comprar esa novela ray bradbury ray bradbury ya conocemos perfectamente que él es grande escribirnos ciencia ficción fahrenheit 401 y entre muchas otras más rey mira rey bradbury es buenísimo también también philip caddy con blade runner este hombre creó esa novela para luego que todas esas películas que conocemos que han salido de blade runner sean también galardonadas y sean clásicos del cine ahorita con la primera de blade runner es una joya pero blade runner 2049 no es una belleza una obra maestra robert martinson también es uno de los grandes exponentes con su novela soy leyenda pero no es robert martinson es richard martinson que esta información está mal adolfo bloy casares también con la invención de morel y neuromancer de william gibson esos grandes escritores son los que se enfocan mucho en la ciencia ficción y por qué les estoy explicando esto para que dirán ustedes bueno porque así ahora entenderemos de qué se trata la ciencia ficción y no lo vamos a estar confundiendo con la fantasía espero les haya gustado este vídeo dándoles una explicación de la ciencia ficción y mi wally y yo nos despedimos y les adiós wally la ciencia ficción y mi wally y yo nos despedimos y no nos despedimos y nos despedimos